Enrique Murillo Rodríguez, dirigente del Comité Directivo Municipal de Partido de Acción Nacional en El Mante. Enrique, ¿qué nos puedes hablar sobre las actividades que se desarrollan en tu partido? Bueno, pues nosotros seguimos trabajando día con día con todo lo que nos compete. Ahorita, actualmente estamos con una campaña de afiliación y como fueron modificados algunos estatutos y reglamentos en la última Asamblea Nacional, ahora ya tenemos menos requisitos para todos aquellos que quieran ingresar a Acción Nacional. Aunque seguimos con la misma intención, nosotros invitamos a todos los ciudadanos de Mante a que puedan irse a afiliar, las puertas están abiertas del Partido de Acción Nacional para que puedan ir a hacer vida política ahí junto con nosotros. Pero sí, nosotros procuramos ciudadanos de calidad, ciudadanos que se preocupen por este municipio, y que tengan algo que darle en la vida política al Mante. No queremos ciudadanos que vayan a querer resolver su vida, sus necesidades ahí con nosotros. Queremos ciudadanos que cubran primeramente las necesidades de sus familias y el tiempo que les quede libre lo puedan ir a compartir con nosotros. ¿Esta jornada de afiliación empezó cuándo y cuándo concluye? No tenemos fecha de su conclusión. Generalmente el Comité Ejecutivo Nacional la suspende cuando tenemos algún proceso democrático, estatal o federal. Creo que todo este año va a estar abierto. Y lo que tenemos más en puerta, pues bueno, también es que ya pronto sale la convocatoria para elegir nuestro próximo dirigente nacional. Esperamos que en unos 15 días ya no la hagan llegar. Bien. ¿Algún comentario en especial que quieras hacer? Nada más. Un saludo muy cordial a todos tus lectores y esperamos que acudan a las oficinas de Acción Nacional todo aquel ciudadano que quiera participar con nosotros. Bien. Agradecemos la atención, Enrique. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.